Ah, no tiene cámara Belén Bueno ¿Pero escuchás bien? Entiendo que sí Bueno, perfecto Bueno, escribí cualquier cosa Belén, escribí Así entendemos por dónde viene ¿Qué les iba a decir? Estábamos hablando con Ana Agus De hacer el video Con la nena Como un diálogo con Con una lechuza en este caso Que sería como Vienen cuando los chicos juegan Y arman toda esa cosa Que cuenta Winnicott De esa mezcla entre realidad y fantasía El niño jugando Está buenísima como recurso La nena puede tener un diálogo Con la bichita Y dar cuenta de lo que está pasando En ese contexto De los agroquímicos De la contaminación De la problemática Desde una visión infantil Y desde una mirada O sea, todo infantil Todo a tono Con la nena hablando Y interactuando con este muñeco Que sería como si Interlocutor Mientras que Expone Lo otro que habíamos dicho Ana Si no me recuerdo La última vez Era que Estaba la posibilidad Para jugar un poco más Sordidamente Con este recurso De que la nena Iba a la escuela Y era la hija De el fumigador Con lo cual Ahí ella tenía Como esa cosa De Entre culpa Trauma Pero a la vez ¿No? Como para ponerlo Un poquito Como que llegue de la escuela Con el delantal Y se encuentre Con la lechuza Y se pongan a hablar O algo así Sí, ni siquiera hace falta Que le demos tanto marco Pero ahí está bueno Como si uno Por ejemplo De entrada Captara La nena jugando Bien El recurso de la máscara Sí, sería como más Más jugado Porque ahí aparece Como un aspecto simbólico Muy fuerte Si aparece la máscara ¿Por qué estás mostrándola Con la máscara? ¿Entendés? Bueno Por eso decía Capaz que está mejor El recurso De Su mano Y un poco Y lo que se ve De su movimiento De brazo Y Sí, como jugando En el piso Hablando Con la lechuza Ese fuera de escena Es muy Es muy interesante En términos de Todo lo que es cine Audiovisual Y demás Como recurso Está buenísimo Y Porque ahí lo que toma Lo que toma Muchísima fuerza Además del muñeco Que es simplemente Nada Un interlocutor Falso ¿No? Un ficcional Digamos Fingido Lo que está muy bueno Es al recurso De la voz Y El afuera de escena ¿No? O sea Todo lo que uno imagina Que está afuera de escena Arena jugando Solamente Si se ven solamente Sus manos Y un poco De su brazo Pero no se ve nada más Y el juego en el piso Y el diálogo Lo que es muñeco Pero lo que es fuerte Es significativo Es potente Es emotivo Es simpático Es la voz Es muy interesante Como recurso Y ahí bueno Habría que Bien Y tendría que Como blanco y negro Lo que veníamos trabajando Ah Esa elección Entre blanco y negro O A tono con el resto De la estética Eso Nada Manezcanlo ustedes Como quieran Digo Hay muchísimas posibilidades De De darle Un tono específico Que sea Que diga algo El tono Que no sea casual Acá tenemos que entender Digamos Que nada de lo que mostramos Es casual Todo es comunicacional Todo tiene sentido Todo significa Entonces bueno Estaba esa posibilidad Me parecía re interesante Porque si mostramos A la arena con una máscara Es como que Metemos justamente Un elemento ahí Que algo está diciendo Pero que está diciendo El para qué Para qué está la arena Con la máscara Bien Esa era una de las narrativas La otra Ya le había dicho a Manu Pero no me acuerdo En qué quedó ¿Vos te acordás Ana? En qué habíamos hablado De 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 Habían hablado De esa especie De la langosta Que se contaminaba Sí Sí Esa era la otra Hablamos de tres o cuatro Justamente para darle cuerpo Porque lo que faltaba Era las narrativas Una era La La de Los dibujos De la langosta Que se contaminaba Que era como una especie De animación De imagen dibujada Bueno O una secuencia de imágenes No sé cómo lo resolverán Este que era Una especie de video El de La nena Hablando con la lechuza Es como El diálogo ese Hay que ponerle Mucha fuerza Al diálogo Tiene que estar Muy bien construido El diálogo Sí Vamos a ver Si podemos armar Algo Bien Como en Virgen Claro Vos contále La perspectiva La intención Y otra cosa Cuando hagan los diálogos Siempre Es mucho más rico Y más interesante Lo que Lo que uno deja entrever Que lo que uno dice Explícitamente No hay que ser nunca obvios Nunca hay que ser obvios Porque eso mata Cualquier posibilidad De que algo sea Atractivo e interesante Nunca hay que dejar Todo a la vista Siempre está bueno Lo que se Lo que se induce Lo que se sugiere Lo que se deja entre líneas Lo que se deja Y eso bueno Eso depende de un buen diálogo Un diálogo de base Un guioncito ahí Para que no Que en ese caso Hablaría Sola ¿Cómo? En ese diálogo En ese caso Hablaría la nena sola Claro Porque es como Viste cuando Viste cuando por ejemplo La nena está Tomando el té Con sus muñecos Ah bien bien Hay un juego ahí De que ella Está Que tiene un diálogo Con los muñecos Pero los muñecos No contestan O sea Está todo puesto Por eso le decía A la Winnicott Que es un psicólogo Que trabaja esa parte Justamente De como el niño Finge En un mundo de juego Finge algo Que sabe Conscientemente Pero que La fascinación Está en el juego Ella sabe Ella sabe que habla Que habla con muñecos Porque son muñecos ¿Entendés? Pero el juego Lo interesante del juego Está en ese En ese mix Que se mete el niño De ficción Realidad Y donde justamente Ahí está Lo interesante Lo atractivo del juego Bueno Pero bueno Por eso tiene que ser Un diálogo Muy sugestivo Pero que no sea obvio La obviedad mata Cualquier relato Cualquier narrativa Lo explícito Ciento por ciento La papilla masticada Para darle de bebé Viste al otro lado Es como que Dejas de al lado De las audiencias Como si fuera un Nada Que requiere Que le den papilla Y no algo interesante Bueno Bien Agus ¿En qué Estabas vos? Yo estaba Con las chicas Con Vir Y con Ana En lo que es Poesía visual Hicimos Sticker Y cómics Y bueno Hicimos algunos Sticker Que la La idea era Bueno Yo pensé que las iba a ver hoy Pero bueno Se las voy a llevar El lunes Yo los Los hice impresos Como para Hacer algunas cosas También para aportar En la página En la tienda Perfecto Perfecto Bien Todo lo que Se acuerdan Que habíamos hablado Todo lo que era complementario Había Había muchísima producción Todo lo que es complementario Todo lo que es como Contexto Ambiente Marco Ahí estaba Más que resuelto Hay mucho Porque todo lo que es La tienda El desfile Las fotos La poesía La presentación Todo eso Como que ya hay El juego mismo Que están haciendo Con las chicas Con Scratch Hay mucho Hay mucho Hay mucho de complemento Lo que faltan son Narrativas puras Narrativas Bien Que un poco esta es la que decimos De la lechuza Sería una Otra sería la de juego Otra Virginia tenía No sé si está trabajando Con vos Una historieta Había una serie de historietas Estaban ahí Puede ser De cómic Sí Lo de cómic Por ahí había que Hacerlas de nuevo Con las imágenes que teníamos Y agregarlas en alguna parte De la lechuza En la del cómic Habíamos dicho Agus De usar la lechuza Como justamente Como un vínculo Con la potencia simbólica Que tiene la lechuza Como animal autóctono De la pampa Y aparte por ser Justamente una víctima De agrotóxicos Y demás Como que la lechuza Sea un elemento Simbólico Que una de las historias Que aparezca Como de manera casual Pero en realidad Es como un link Un linkeo De historias Historias que son Independientes cada una Pero que tienen Como esos elementos Que hacen parte Que hacen que forme parte Del mismo universo narrativo Claro, claro Sí, sí Y no me puedo ¿Puedo leer? Sí No, sí Que yo el miércoles Me conozcí en la primera parte Después me dijeron Que el desfile no se hacía Se hacía como Publicidad en el Crear Que iban a estar caminando Con los famerujos Sí, eso Es como una intervención ¿No? Sí Es como una Sí, una intervención Como performática Que Están ahí Genera mucha expectativa Genera no sé qué Hacen un par de días De esa movida Donde aparecen No sé Encursadas Por el pasillo Por la biblioteca Generando expectativa Y al tercer día Cuando ya Nada Se genera toda la expectativa Posible Y se empieza a repartir Folletos con el código QR De donde están alojados Los contenidos Y demás Como por ejemplo De las redes sociales Del Instagram Del TikTok Todo lo que tengan No te escuché Ana Porque rebotó ahí El audio Una foto Digo que Yo fui un ratito Los chicos Estaban preguntando Estarán haciendo una muestra O algo así Porque nos vieron Con los mamelucos Pero no sabía Qué era Estaban como intrigados Imagínate Llama muchísimo la atención Eso Está buenísimo Como recurso visual Y también genera Un poco de expectativa No andar diciendo De entrada Sino que por ahí Dejar un par de días De acumular expectativas Y después justamente Ya consumarla Concretarla Repartiendo los folletos O lo que tengan O explicando O lo que sea Yo recuerdo Que les había Ah Les había dicho Que iba a hacer Algún videito Para hacer Como una especie De taser Que es como una especie También de generar Anticipo De lo que viene Lo que viene Generar como una expectativa También por ahí Que después se puedan repartir Tendría que ser Medio allá Y Por eso Me parece que había hablado Con Manu De alguna Otra narrativa Que le pedí Que si él se podía encargar Y no me acuerdo Ahora De qué hablamos No me acuerdo Ahora Era alguna otra Pero no me acuerdo Algo de stop motion Alguna historia A partir de stop motion Que era Vieron con fotos La versión casera Porque no Teníamos los recursos Para hacer Para trabajar Con programas Sofisticados De stop motion Sino con la versión Casera De la fotografía Y después Y después Nada Editarlas con un filmora O con el Photoshop Que te permite Y hacer una edición Casera Pero interesante De lo que sería Y ahí estaba Habíamos dicho Muñecos Pero Muñecos Quedo acá Con el tema De la lechuza O vos No me acuerdo Otro recurso Para crear Esta otra Otra Narrativa más Pero narrativa pura Porque lo que tenemos Que apuntar ahora Es a crear Narrativas puras Que es lo que falta Bien Difusión Hay Hay mucho De complemento Muchísimo No haría falta Hacer más nada De lo que está En proceso Sí terminarlo Pero no iniciar nuevos De lo que sea Complemento Y sin narrativas Que es lo que menos hay Y que es un poco Lo que le da La naturaleza Del carácter Al transmedia Son las narrativas Contar algo Así que bueno Si les parece Faltaría ahí Concretar las narrativas De las que ya hablamos Que son estas Tres o cuatro Piezas nuevas Y bueno Yo le voy a preguntar A Manu No sé El que estará haciendo Porque como no lo veo En casi ninguna materia Dijo que ahora No se puede conectar Por ejemplo Dijo en el grupo Dijo en el grupo Que no se puede conectar ahora Pero en todo caso Le recuerdan Esto que habían hablado conmigo Digamos De hacer una narrativa Que él Si pudiera hacerse cargo De una narrativa De stop motion Recuerda Acuérdense siempre Que No se pueden pisar Los recursos Los formatos Sí por eso Por eso Vamos a ver la duración Profe De cuánto tendría que hacer Del video No Un videíto corto Tres minutos O sea Con tres minutos Ni siquiera tenés que ponerle Música de fondo Nada Porque si Por ejemplo Vos generás un Medio ambiente Como cotidiano Bien Porque lo más importante Se va a jugar En la psicología De la nena Bien Claro Hay que ponerse En ese Por eso el tema Es tan importante El tema del diálogo En ese lugar De que la nena De alguna manera Cristaliza Esa cuestión Traumática De 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 lo que pasa Con su papá Y la fumigación Y todo lo demás En el juego No lo hace En un ataque De locura Ni mucho menos Pero sí Digamos Queda ahí En ese diálogo Con el Con el Con la lechuza Queda plasmada Esa Situación Extraña Que la afecta Siendo ella Una compañerita Más De la escuela Que Eso también Entraría Como fuera De escena El comentario Acerca Lo que pasa Que bueno Cuando insisto En el tema Del diálogo Y del guión Y que sea Bien hecho Es porque No No tenemos Que traer las cosas De manera explícita Y eso es Un laburito Finito De cómo Traigo Cómo evoco Sin ser obvio Bueno Entonces armamos algo Lo paso de última Al grupo Y si nos da Location Ponemos A filmar Fíjate Por ahí A ella le gusta El tema de Escribir Así que por ahí Si le querés Por ese lado Sí Me dijo Que me ayudaba Con el diálogo Y yo filmaba Bárbaro Bárbaro Velo se fue ¿No? No la estoy viendo Y Bueno chicas No sé si Alguna cosita más Que se les ocurra ahora Yo De más o menos Lo que tenía para decirles Se dijo Después Yo más que nada Quería ubicarme un poco Porque no sé Si se habrán hecho Al final La carpeta De cosas generales Yo tengo la compartida De las poesías Y eso Que subimos con las chicas Pero no No Hablamos de que Alguien se hiciera cargo Pero no quedó Muy bien claro Quién La carpeta Nadie Manu lo que había empezado a hacer Que estaba buenísimo Pero no lo siguieron Era el tema del Discord Que estaban todos los Sí Yo entré a esa Pero No sé A veces Me salían las notificaciones Y a veces no Y como que Me iba perdiendo En los días De que participaban Era como que El único que la manejaba bien Era él Por ahí Habría que remitir Todo a él Y bueno Pero estaba buena Estaba buena justamente Porque nos permitía El intercambio Que estaba todo registrado Y después Todo eso se puso A la carpeta Perdón Tendríamos que hacer por carpeta E ir juntando todo O sea Por ejemplo En una carpeta Los videos En otra carpeta Los cómics En otra carpeta Sí Claro O sea Vos una carpeta De producción ¿Qué haces? Primero viste Todo el tema De Una reseña Del proyecto Que va a consistir El proyecto Todos los datos De identificación Digamos De quiénes son O sea Ustedes como Ustedes como Grupo De estudiantes De alguna materia Específica Si hubiera relación Con otras materias También Obviamente Los asuntos responsables Obviamente El nombre de la institución O sea Todos los datos Que son como La ficha técnica Del proyecto Para situar el proyecto En un tiempo Espacio Y una identificación Institucional Y todo lo demás Los nombres Y roles De ustedes De los realizadores Y después Ya Una reseña Que explique El proyecto Una reseña cortita Una media carilla De que explique En qué consiste El proyecto Y que tiene Esto Que es un proyecto Transmedia Y explicar Que es un proyecto Transmedia Para que la gente Si hay que Reconstruirlo Está el dato ahí Y después Sí Empezar a organizar De acuerdo a Por ejemplo Una carpeta Que sea Las piezas De discusión Otra carpeta Que sea La cuestión Complementaria Y otra carpeta Que sea Todo lo que es Pieza narrativa Entonces después Ustedes ya tienen Ahí justamente Dividido Y después Adentro de esa carpeta General Ustedes De esas carpetas Grandes Como grandes Contenedores Ustedes ubican Lo que quieran Videos por un lado Siendo que Respetan eso De piezas Narrativas Piezas De difusión Aparte Piezas Complementarias Aparte Dentro de eso Ustedes hacen Las subcarpetas Las que quieran Y van ubicando De acuerdo Al tipo de lenguaje Hay muchos criterios Para organizar Uno podría ser El de lenguajes Si esto es Videos Si esto es Gráficas Si esto es Relatos Si esto es Policía visual Así que eso Sería un criterio De adoptar Para la carpeta ¿Me había dado Un programa Para eso o no? No, no Eso lo hacen En el mismo drive El mismo drive Sí Arman carpetas Claro Porque vos Tenés Una carpeta Que se llama Transmedia Y adentro De esa carpeta Que se llama Transmedia Ubicás todo Ubicás todo El documento Que tiene La reseña Todo lo demás Y después En ese documento Queda claro Que las carpetas Son justamente Ese Ese diseño Digamos De carpetas Que organizan Todos los contenidos Y ahí van Volcando todos los contenidos Y después Si quieren Pueden tener Una que está buena Que es Todo lo que es Detrás de escena Insumos Intercambios Todo lo que está Como en el making of En el proceso Que no va a ser El producto final Pero que sí da cuenta Del proceso que se hizo Discusiones Intercambios Debates Ensayos Bocetos La IAU Todo lo que Implique Que se trabajó Que hay como una hoja de ruta De mucha tarea realizada En un tiempo En el tiempo considerable Desde más o menos de agosto Hasta fin de año Si se animan Armar la carpeta Estaría genial Porque es como que Le va a quedar Por un lado El producto final Es donde alojemos En el web Y aparte Todas las entradas Que pueda hacer la gente Por fuera Y después queda todo En la carpeta de producción Que es como una especie De radiografía De toda la propuesta Que tiene El detrás de escena Los pasos Los procesos La explicación Y que cada uno Vaya subiendo Porque si bien Todos nos comunicamos Cada uno Como que hizo una parte Claro De hecho Estaría bueno Por ejemplo Que cada pieza Tenga como Los responsables Porque eso Me sirve para evaluar De cada pieza que hay Que estén los responsables Directos Que participaron Ah bueno Yo también La propuesta Pero eso Ustedes lo arman Lo arman Tiene que haber Alguien más o menos Que esté a cargo Porque si no Uno empieza como A subir, subir, subir Lo vuelve medio caótico Si no hay un criterio Sí bueno Se puede armar la carpeta Se puede armar la carpeta Y ya Con las carpetas Como para que cada uno Vaya subiendo Y no se arme tanto lío De que suban una Con otro nombre O cosas así Exacto De por sí Ya está el documento Con los roles De cada uno Ese documento Ya tienen el documento Exacto Ya tienen un documento Que es como un boceto Sería cuestión de armarlo Sí Y por ahí estaría bueno Que haya Una Dos personas Como máximo Que sean los responsables De la carpeta Cosa que Si por ahí Se empieza A hacer cosas Una subida Medio anárquica Que nadie sabe Que se empieza a tirar Ahí medio Alguien que tenga El criterio Organizativo De ir ordenando Todo eso Para que justamente Tenga un criterio Que uno después Puede entrar Y entienda Que hay una organización Ahí atrás Y no que son Un montón de piezas Que están ahí volcadas Bien Perfecto ¿Te parece? Sí, sí Así que si ustedes Algunos de ustedes O alguien Hablan Y dice Bueno Tenemos la carpeta Genial Sí, yo La voy a armar Ahora Y después Ya la voy a compartir Así Mejor Vemos quién se suma Organizar También Y ya lo tenemos listo Porque no nos queda Mucho tiempo tampoco Claro Ya estamos ahí Y dijimos que más o menos Para mediados de noviembre Deberíamos terminar Para que nos quede una semana Para el coloquio Para la defensa coloquio Con eso cerramos Bien Con eso cerramos Pero bueno Ahí Está muy claro El tema de que Esto de que Por ahí si suben las producciones Tengan los nombres De los responsables Para que después La evaluación Me permita a mí Saber quién Hizo qué Cómo Qué trabajaron Qué tipo de propuestas Se realizaron Para cada casa O sea Todos tienen propuestas Atrás Todos tienen trabajo El tema es que yo después Sepa identificar Quienes quieren En realización De las producciones Hay algunas que por ejemplo Van a estar mucha gente El tema de fotografía Y Intervención De los mamelucos Y está bueno Que esté así Como el grupo Pero hay algunas piezas Que son Capaz que le hicieron Dos o tres Sí O quien queda a cargo De la carpeta de producción También eso suma A la evaluación Digamos Esa responsabilidad Digamos De hacerse cargo De la carpeta de producción Creo que también El que Por ejemplo Sola que es el cargo Del web También El espacio Así que bueno Teníamos que preguntar ¿Qué van a hacer hoy? ¿Cómo? Teníamos que Ahora cuando cortemos Comunicarnos con ellos A ver qué están haciendo Porque por ahí Ellos están organizando La carpeta o algo No sé bien Para qué se juntaban Sí No sé bien Para qué se juntaban Por ahí sí Por ahí están haciendo Otra cosa Pero sí Es un buen criterio De adoptar El tema de la carpeta De producción Si lo podemos Resolver Cuanto mejor ¿Alguna otra cosita más Que nos haya quedado Pendiente por ahora Para conversar? Yo he subido Tutoriales de aplicaciones Que están buenas Les decía Que les sugería Mentimeter Que es una Para justamente Como relevar Audiencia ¿No? De si consume Si ve Si ve los contenidos Y demás Después se le hace Una especie De encuesta A partir de unos Cuantos ítems Que está muy bueno Para tener los datos De cómo la audiencia Recibió eso Si le gustó Si le parece interesante Si le parece bien Tratado el tema De todo eso Pero eso Lo podríamos adoptar Casi para el final Cuando ya esté El producto realizado El transmedio Ya está realizado Y lo que hay que generar Ahora Es mucha repercusión Mucha difusión Mucho rebote Por redes sociales Mucho Instagram Mucho TikTok Mucho Publicidad Flyer En los Facebooks del CREAR En todo lo que sea Redes del CREAR Institucionales De ustedes De amigos Movilizar eso Como para que haya Hay un movimiento De que se vea Sí, sí Una vez que también Hagamos lo de Lo de los flyer Todo eso que vamos a hacer Para Bueno, las intervenciones Que vamos a hacer En el CREAR Supongo que ahí Vamos a empezar a Ahí tienen muchísimo A movernos con eso Tienen muchísimo Tienen para hacer Si quieren también Un detrás de escena Que yo también Se los había propuesto Anteriormente No sé si alguien Quedó como atrás de eso Que queda muy bien Para mostrar Detrás de escena De no solamente El desfile Las fotos que eran desfiles Sino también Todo lo que fue Si alguien Por ejemplo Va filmando Y va tomando Fotografías Detrás de escena De cómo se arma De cómo se organiza De cómo se Está digamos Toda esa Cocina por atrás Eso está buenísimo También Así que si quieren Eso creo que Había dicho Iván No me acuerdo Si era Iván El que había dicho Sí, lo que pasa Que por ahí En algunos días Se nos complica Porque como no Cursamos Los mismos días O no podemos hacer Algunos pueden hacer La producción Otros no No sé quién Claro, quién quedará Encargado Para hacer el detrás de escena Sí, más o menos Si hay tres o cuatro Uno va filmando Y los otros Están en En ese Claro El tema es que vayan Por ahí juntando Videitos Cositas que sean Como el proceso El tras de escena Que va a quedar bueno Porque eso después Lo podemos meter Como en una especie De galería aparte Donde justamente Le ponemos algo así Como el tras de escena O el nombre que le pongamos Alusivo al producto Y bueno Y uno sabe que va ahí Y encuentra ¿No? Cómo fue la cocina De todo el armado El diseño De lo que pasó De lo que veía De cómo trabajaron De cómo se movieron Está bueno Siempre queda bien Si lo hacemos Todo más o menos Articuladito Todo lo que estamos diciendo Va a quedar Espectacular Ok Queremos llegar Sí Llegan Algo va a haber En la cartera ¿Eh? Sí Algo va a haber En la cartera Sí Y en el Y en el Y en el web Para alojar También Y en las redes También ¿Cuántas redes Tienen hasta ahora Que he visto Creo que hay un Instagram Hay un TikTok Muy bueno que haya No TikTok me parece Que subió Una compañera Del de ella Me parece que Claro Lo hizo desde el de ella Pero no No, no Hay que crear un TikTok De esto Hay que crear un TikTok Con la misma cuenta De Gmail Que usan para todo Háganse un TikTok Que sea del transmedia Sí, porque incluso Bueno, se habló De hacer unas máscaras Hacer un TikTok De cómo hacer unas máscaras Unas cosas así Era un tutorial Que dijo No me acuerdo si era La media colpa Sí Y no sé al final En qué habrá quedado Y no sé si lo terminó Me parece que estaba Solamente en idea Pero sería bueno Que hagan un TikTok Que sea del transmedia Porque ahí va a ir A parar mucho Tanto en el Instagram Como en el TikTok Ahí va a parar Un montón de cosas Que son Que son buenas Para la difusión Y para generar Justamente interacción Con la audiencia Con la gente que lo vea Porque lo que yo le decía Con respecto al web Es que El web Es un lugar Que aloja contenidos Y uno puede entrar Y recorrer ahí Pero está mucho mejor Si generamos interacciones Desde las redes Porque entonces No hace falta Que entren Desde arriba O desde la presentación Sino que la gente Elige el italiano Que quiere El recorrido que quiere Si entra por redes Uno puede tener Una entrada Que vaya directamente A la poesía visual Sin que sepa Que Y después Que vio la poesía visual Capaz que se encuentra Con las otras cosas Entonces no hay un recorrido Que sea ideado Que sea de un principio a fin Sino que hay Entradas como más aleatorias Y la gente Organiza su recorrido Por donde quiere Porque el transmedia Es eso justamente No es un Un hilo de principio a fin De punta a punta Sino más bien algo Que tiene múltiples entradas Y que la gente Elige por donde recorrerlas La audiencia Así que bueno Sería por ahí Ahora yo igual De todas maneras Romy pidió que lo Lo grabemos Subo esto Y Nada Esto ya está todo Un poco hablado Pero por ahí está bueno Lo tienen acá a mano Para refrescar Cosas que se hablaron Cosas que están Cosas que ya se están terminando Cosas que están por hacerse Cosas que ya están en proceso Y Se organizan ustedes ¿Les parece? Sí Bueno Perfecto Bueno chicas Me parece que A pesar de poquitos Estuvo interesante Para plantear Un montón de cuestiones Acá interesantes Si Si les parece Nos vemos El miércoles que viene Y si se les ocurre Algún trabajo Con aplicación Por ejemplo Avisen Alguna aplicación Que les sirva para Porque necesitan para Y vemos que se puede Rastrear Y que se puede usar ¿Sí? Dale Perfecto Bueno Ana Suerte Bueno Chao Chao Nos vemos Hasta luego Chao 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 Gracias.